Perdone usted caballero, no ha visto por aquí al peligroso criminal llamado Karibulu? Si, se fue por allá. Karibulu, estamos pegados, angustiados, aburridos, nos encanta el mundo, guardias es grave, abogamos por un mundo mejor y nos lavamos la cara y las manos para que parezca que eres tu marcha. Ya hacemos poros en la tele y en la radio pensando en darle clavos, tal vez lo que tomemos, lo que respiramos, nos mata, nos aplasta, pero la verdad es mucho peor. Karibulu, 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 Karibulu. Karibulu, 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 Karibulu. Y ellos hablan de que se preocupan por darles bienestar a cada cual, y todos en él y yo quiero comprar también, antes que se acabe el stock. Se fue por allá. Yo soy simpático, todo el mundo es simpático Y pasamos metidos en el ross Y el problema es que el amor se escapa de nosotros Kilómetros, kilómetros Y lo creemos hallar entre las sábanas Y ellos sabrán de que se preocupan Por darles bienestar a cada cual Y todos temer y yo quiero comprar también Antes que se acabe el stock ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!